Sí, es verdad que nos ha faltado claridad, es la realidad. Hemos tenido más balón que ellos, pero no estábamos encontrando líneas de pase claras, vías de llegar con cierta claridad y puede ser que nos falta ese puntito de frescura, de llegar un poquito más tarde, no tener ese dinamismo para desequilibrar el uno contra uno, que nos ha costado porque, bueno, al final ellos tienen los cinco defensas que han jugado hoy, son difíciles de superar en los controles, son jugadores rápidos y no teníamos ese desequilibrio individual. Estaba además el partido bastante peligroso porque al final corriamos el riesgo de desorganizarnos un poco y sufrir algún contraataque y, bueno, sabiendo que no ha sido nuestro partido más brillante, pues yo creo que hay que valorar el punto que hemos conseguido. Hola, Andoni, Carol Ganga de la Cadena Cope. Hablando de valorar, ahora que llegamos ya al parón del Mundial, son 14 jornadas, 22 puntos, el equipo está octavo. ¿Qué valoración haces de este primer tramo de la temporada? Muy bueno, ¿no? Sí, evidentemente estamos contentos. Estamos contentos por los 22 puntos, pero sobre todo por cómo ha respondido el equipo en todo tipo de partidos. Evidentemente, dentro de los 14 siempre hay dos o tres partidos que dices que hemos estado mal, pero en líneas generales hemos hecho partidos muy buenos, el equipo ha tenido una línea de juego muy clara y ahora reseteamos porque a partir de ahora empezamos todos los equipos de cero a nivel de estado de forma, a nivel de construcción de equipo y volver a hacer todas las cosas bien en este periodo que tenemos de mes y medio a nivel de liga para volver a estar en un momento bueno cuando empecemos. Hola, Mister Raúl Granada de Onda Cero. Después de lo que has visto del partido, ¿crees que el Rayo era merecedor de siete tarjetas amarillas? Y no sé si has entendido esa última jugada del partido en la que no ha dado el córner y ha pitado el final. Bueno, está claro que siete tarjetas amarillas en el partido de hoy, creo que a ellos les he sacado una amarilla, me parece absolutamente desproporcionado, pues bueno, pero es lo que ha sido y está. En cuanto a la jugada del córner creo que ha sido, no sé, 55-01-02, no sé, pero en el periodo de los cinco minutos de añadido creo que ha habido alguna tensión en el área nuestra, ha habido, pues bueno, pues lo que hay, hay veces que tienen ganas de acabarlo rápido y lo acaban y ya está y bueno, pues hoy nos ha tocado, la verdad, pues esa meticulosidad llevada al extremo, pues ha jugado en nuestra contra. ¿Qué tal, mister Pablo Villa de Marca? No sé si te vas con la sensación de perder una oportunidad, de haber metido 13 puntos al descenso en caso de victoria y la semana acaba el Rayo con cuatro de seis. Si te lo hubiesen planteado al principio lo habrías firmado. Sí, bueno, seguro, seguro, no vamos a ser cínicos y vamos a decir otra cosa, pero no siento que hemos perdido una oportunidad porque veía el partido peligroso, veía no es el típico partido, no es el día del Getafe, que dices, nos estamos metiendo ahí, estamos llegando, llegando, digo, vamos a meter gol, hemos jugado muy bien, hemos perdido dos puntos. No, no tenía esa sensación, nos estaba costando mucho más que el día del Getafe y luego tenía el... Ellos estaban más frescos que nosotros, los jugadores de arriba sobre todo, y teníamos el peligro de... que estaba intentando, pues bueno, que sobre todo Iván, que estaba poniéndose muy alto, Pate Cis alguna vez también cargando área y nos podían coger en cualquier contra porque al final llegó Aspas, Carles Pérez, Óscar, que ha salido al final, jugadores que tienen muchas piernas y estaba peligroso, si te digo la verdad. Entonces, no tienes la sensación de decir, bueno, hemos perdido dos puntos. Bueno, ha sido un partido equilibrado y ellos han tenido la primera de... que nos han cogido el contraataque, luego a partir de ahí yo creo que hemos tenido otros más acercamientos, pero bueno, ha sido un partido de 0-0, la verdad. Mister, no sé si te fijas tú mucho en los datos en la previa, pero nosotros lo veíamos y desde que has llegado tú al Rayo Gallegano, sobre todo en la temporada anterior, habéis marcado gol a todos los equipos. Se llegaba sin marcar gol al Celta de Vigo y hoy veíamos, después de mantenerle tres goles al Real Madrid, bueno, hoy es el día en que al menos un gol se dé marcado al Celta. No ha sido así, no sé si ya hay que creer en las meigas con el Celta o algo así. No, ha sido un partido muy parecido al del año pasado, que jugamos aquí en casa, jugamos, llevamos tres o cuatro días después de ganar el Barça 1-0, pero prácticamente diría un poco antes igual, un par de jornadas antes, pero en unas circunstancias, ¿no? Y ha sido el partido muy parecido, muy trabado, yo creo que nos respetamos mucho los dos equipos, al final estamos pendientes, a veces que dices, jo, estoy tan pendiente de tapar, y ellos también, y no acabamos de desequilibrar esa prudencia, ¿no?, que hemos tenido un poco los dos equipos, y bueno, pues al final juegas en casa, quieres ganar, pero bueno, yo creo que para mí el punto de hoy es de valorar, porque no tienes esa sensación, bueno, ya te digo, como el día del Getafe. Buenas, Andoni, José Antonio Agudo de Unión Rayo, decías que ha sido un partido muy peligroso, que lo estabas viendo muy peligroso, ¿este tipo de partidos se ve mejor desde abajo o desde arriba? ¿Y qué tal has visto ahí, Ñigo, sustituyéndote? Sí, bueno, desde arriba la verdad se ve bien, se ve bien, con un punto más de, bueno, al final la perspectiva es mejor, te vas dando cuenta de más cosas, el problema es que no puedes gritar instantáneamente, por mucho que grites no te oyen. Entonces, es un poco de impotencia, ¿no?, pero la verdad es que, bueno, el cuerpo técnico lo ha manejado muy bien, muy bien, la verdad, todas las instituciones, el tema del balón parado, cero problemas, o sea que ahí no hemos tenido ningún debe. Cuando has decidido meter a Enteka como quinto cambio, Bebes ha marchado al vestuario y luego ha vuelto, no sé si ha sido por motivo, tenían algún enfado, es cierto que lleva muy pocos minutos con respecto a la temporada pasada. No lo sé, yo como ha vuelto luego supongo que igual necesita ver el baño, necesita alguna cosa, probablemente la explicación más sencilla, ¿no?, pero bueno, es verdad, es difícil jugar, porque los que están jugando, están jugando muy bien, están consiguiendo buenos resultados, están en buena dinámica y hay mucha competencia, es la realidad, no es sencillo entrar en el equipo ahora mismo. Mister, solo una curiosidad, en la falta que ha tirado Leyen, hemos visto subir a Dimitrescu, se le decía desde el banquillo que se hubiera a hablar con él, no sé, ¿qué orden tenía que darle? No, estábamos pendientes del tema de las vigilancias, ¿no?, porque al principio cuando hemos colocado la falta, pues se han ido yo creo que siete o ocho jugadores, o sea, iba a tirar la falta Leyen y íbamos todos ahí al rechace, y como le pega la barrera, nos cogen aquí la vuelta, entonces yo creo que Dimitrescu ha ido más que nada a colocar, pues eso, por lo menos dejar dos jugadores para la vuelta, porque teníamos ese miedo de descontrolarnos un poco, ¿no?, porque los retornos tenía la sensación de que nos iban a costar y no queríamos, la verdad, no queríamos perder el punto. Andoni, decías que es muy difícil jugar partidos por cómo lo están haciendo en tres días, es la Copa del Rey, ¿es momento de darle oportunidad a esos que no están jugando o tienes un poco de miedo de que te la puedan liar allí? A ver, miedo, al final yo sé que en las primeras rondas de Copa normalmente nos ha tocado sufrir, casi todas, ¿no?, confiamos en hacer las cosas bien y poder pasar, pero sabemos que nunca suele ser sencillo, por lo menos nosotros hasta ahora nunca nos ha tocado a modo sencillo, digamos, ¿no? Entonces, evidentemente vamos a introducir cambios para el partido, tenemos, hoy creo que Salvi ha acabado con un problema muscular que creo que seguramente no va a poder estar para el partido de Copa, pero bueno, a ver cómo han acabado los que están, pero bueno, jugarán algunos jugadores que hasta ahora han participado menos.